estamos aquí otra vez de regreso con más modo carrera y estamos en la parte final de las transferencias de agosto y tenemos para gastar prácticamente 300 millones así es así que vamos a ver amigos que tenemos en la preselección de jugadores y comenzaremos ahora con el primer fichaje de el inter de milán que va a ser amigos eric bailey veamos le ponemos para compra la pregunta es me costaría entre unos 40 y 47 millones a ver yo pienso que le pongo unos cuánto les debería poner a ver tú piensas que no sé qué tal si le pongo unos 45 millones a ver por eric bailey en los volantes centrales yo pienso que me iría por tiene más por la edad pero pero miren cómo está andré gómez con 89 de media 25 años o ti alemán 21 años apenas pero con un potencial de hasta 90 guau está la verdad pero bien complicado a serio pienso que me voy amigos por andré gómez así es le ponemos compra así que veamos está entre 87 y 100 millones de euros y lo pondré 100 millones de euros por andré gómez enviar oferta y después ahora tenemos a renato sánchez que me diría quizá luego el en hasard philip coutinho podría ser león el mes y también está griezmann en la delantera centro yo lo agarré me diría amigos por él le decía el jugador marcus rashford a ver le damos a compra y yo pienso que me pide unos entre 24 millones así que yo pienso que le pongo unos no sé qué tal si le pongo unos 25 millones por él ustedes que dicen marcus rashford al inter de milán de verdad ahora la segunda opción también podría ser yo pienso que me iría por está entre está difícil hasta entre nyan y comand yo pienso que me voy por coma así es para este muy izquierdo tiene apenas 22 años ahí está de francia y puede jugar también como extremo derecho o delantero centro y también extremo izquierdo comenzamos ahora con el fichaje de kingsley comand por el inter de milán y me pide unos entre 22 millones y 30 millones porque acaba contrato yo pienso que la verdad no pienso que me vayan a digamos pedir eso pero si le pongo unos 40 millones por él a ver qué dice la lleventus a ver amigos comenzamos cristiano ronaldo creo que no neymar 120 millones por el bajo la verdad para fichar neymar creo que necesita unos 200 millones para ficharlo por lo menos de verdad así como lo dije en la vídeo anterior y también está la opción de chucky lozano lo debería hacer o no yo pienso que me voy a por la opción de lozano veamos le ponemos compra del pachuca está entre 23 y 26 millones así que le pondré que te ponga unos 28 millones a ver por la opción de lozano y amigos yo pienso que temería por el jugador este de aquí a daniele verde o sea se mira interesante la opción de verde más que nada también porque es italiano no 22 años puede jugar también como extremos y tiene centella de especialidades a ver me costaría la verdad casi nada apenas unos cuatro millones por él así que le pondré unos 6 millones por daniele verde ahora sí creo que algo más a quien debería fichar ya tenemos a rashford coman y a nacho de repente podría ser también lukaku ángel correa creo que ya no harry kane pienso que todavía no así que veamos cómo no será amigos en las transferencias de agosto y creo que amigos oferta inaceptable por daniele verde piden 8 millones de euros por él así que le pondré unos creo que 7 millones enviar oferta y también tenemos que el pachuca pide 34 millones por lozano así que le pondré de repente unos que se yo 32 millones a ver lo tenemos con 80 de valoración el total han pide hasta 44 millones por rashford se los dije pero bueno a ver si le pongo unos 33 millones a ver qué dice el total han delantero centro amigos potencial 90 rashford a piden hasta 133 millones por andré gómez guau bueno visto que lo voy a hacer le pongo unos 110 millones de euros por él tenemos el dinero ahí para ficharlo no enviar oferta y bueno una oferta por jesús murillo así que veamos cómo nos irán amigos en el día final de las transferencias de agosto le damos ahora sí a continuar yueto pide 57 millones por coman qué malditos a ver le pongo unos de repente 50 millones por él a ver enviar oferta y también tenemos que el united pide hasta 60 millones por eric bailey así que le pondré unos de repente 50 millones por él enviar oferta y llegamos al día final de las transferencias de enero y pueden ver aquí que lo más caro ha sido divala por 150 millones al bayern minich y sánchez por 60 millones al manchester united tenemos amigos siete mensajes una oferta por andrea pinamonti de 550 mil euros si le pongo una cuenta oferta de repente de 800 750 mil a ver enviar oferta del peru ya así que la roma dijo que sí por la oferta de daniele verde y le ponemos contrato pide 70 mil euros pide 4 años y le ponemos 74 que sea amigos pienso que irregular enviar oferta y finalmente amigos dijeron que sí por lo sano el pachuca 32 millones de euros por lo sano le ponemos 70 mil euros que sea 4 años y 80 de media piso que le pongo rotación puede ser enviar oferta también dijeron que sí por marcus rashford de 33 millones de euros y le pondré amigos y mil euros lo que pide su salario 4 años y que sea amigos bueno para el primer equipo enviar oferta así que vendimos a gary medel por 22 millones al sevilla y tenemos ahora vamos a ver en transferencias tenemos hasta 321 millones para gastar wow increíble pasamos ahora si a los mensajes una oferta por francesco bardi de 8 millones de brujas si le pongo uno de repente 14 millones por él puede ser la opción y la oferta por andrea pinamonti le ponemos 750 mil euros enviar oferta así que también vendimos a samuel el hongo por 3 millones al genoa y ahora sí se vienen amigos finalmente daniele verde al internet milán ahí está le damos a confirmar 74 y media en 22 años y también se viene jesús murillo también se viene amigos andre gómez andre gómez wow le damos también a confirmar y se viene también marcus rashford al inter de milán amigos potencial hasta 90 de valoración va a ser digamos el delantero centro junto con en remor también está gabriel no vamos a ver y ahora sí veremos qué pasará amigos en el día final de las transferencias de agosto el más caro fue divala por 150 millones al bayern y el segundo más caro fue amigos andre gómez al inter por 110 millones de euros así que finalmente amigos tenemos el fichaje de los ala por el inter de milán le damos a aceptar oferta confirmar también tenemos el fichaje de eric bailey de united por 50 millones y también de kingsley comand por 50 millones así que nos quedó apenas 40 millones para gastar wow de verdad prácticamente me gasté los casi casi 300 más de 300 millones de euros en jugadores pero pienso que amigos va a ser una buena opción porque fichamos a rashford comand lo sano wow la verdad eso he hecho la verdad unos fichajes pero bastante buenos así es tenemos una oferta de 30 millones por joffrey condopia y yo pienso que le digo que sí porque la verdad está bien oferta por condopia a ver tendríamos 80 millones para gastar para enero así es y bueno le damos ahora sí a continuar y lo más seguro es que vendimos a jugadores vamos a ver así es vendimos a condopia por 30 millones al guimaraes así que una oferta también por gabriel le decimos que no a ninguna wow 63 millones por gabriel increíble así que bueno así quedamos con el equipo del inter de milán para esta campaña tenemos a corto en la portería también está pacheco eric bailey marquinhos con 86 de media también está tagliafico andré gómez james rodríguez joao mario tenemos a gabriel rashford amigos y coman con 84 de valoración tenemos en los blentes a brosovic diego reyes hirvin lozano el portero lofón de gran potencial también ramiro funes mori que todavía amigos no lo vendí pero bueno lo más seguro es que lo venda quizá para enero no también está verde ponce del filial y tenemos en las reservas a murillo caprari tyder yao gai no también está este que se llama no kouri y amigos en remor en este equipo no también está así que bueno aquí está el equipo el inter de milán hasta ahora en esta campaña 2018-2019 veremos que lo más caro ha sido vamos a ver el más caro fue Dybala por 150 millones decidió andré gómez por 110 millones y ericen por casi casi 70 millones de euros y como saben al parecer lo que más gastaron fueron el barcelona el inter de milán y el bayern y bueno amigos ahora sí me despido un saludo y hasta la próxima adiós un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.